Gracias. 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 Diana, ¿me escuchas? Hola Pau, sí, te escuchamos perfecto. Bueno, vamos a estar un poquito. Sí, aguardamos unos minutos que se está conectando la gente y ya comenzamos. Gracias. 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 Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Les agradecemos por estar conectados. Esta, como hacemos usualmente, es una presentación en forma remota sobre una nueva propuesta de política. En este caso es la 2017-7, que habla sobre la reducción del período de últimos comentarios, que está presentada por El Mundo Casares. Así que, bueno, también están presentes los moderadores del foro, que son Paola Pérez y Juan Peirano. Les doy la palabra a ellos si se quieren presentar. Adelante, Paola. Adelante, Paola o Juan, si quieren presentarse. Bueno, no pasa nada. Juan dice ahí que no tiene el audio, pero bueno, está. No pasa nada. Si no... Ah, ahí está Paola. Adelante, Paola. Adelante. ¿Me escucha? Ah, ok. Bueno, nada, buenas tardes o buenos días para algunos. Bueno, nada, acá con mi primer webinar. Gracias por los que están acá presentes, escuchando la propuesta del señor El Mundo. Y bueno, cualquier duda o consulta, pues nos preguntan a Juan o a mí, o bueno, decís a Yanni. Y bueno, esperamos también que tengamos más propuestas para los siguientes foros también, para este foro. Muchas gracias, Paola. Así que bueno, le vamos a dar ahora la palabra al Mundo. Ven ahí la pantalla que yo puse, se ve la propuesta, si alguien me puede confirmar. Este, por el chat. Bien. Este, perfecto, gracias Julio. Este, bueno, entonces sin más que decir, le doy la palabra ahora al Mundo para que pueda presentar su propuesta. Este, la modalidad es que, bueno, el Mundo la presenta. Este, si alguien tiene alguna consulta, la puede hacer. Este, igual al final, este, vamos a dejar un espacio para todas las preguntas que le quieran hacer. Y la idea es justamente tener una instancia más de discusión, además de lo que es la lista de políticas y de lo que es el foro público, para que puedan consultar, este, en este caso directamente con el autor. Así que bueno, le doy la palabra al Mundo. Adelante, Mundo. Buenos días a todos. Tardes para algunos. Aquí en México apenas son las 10 de la mañana. Espero que todos se encuentren bien. Bien. Como lo mencionaba Janina, la propuesta, perdón, ¿sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, el Mundo. Ok. La intención de la propuesta principalmente es reducir el espacio de tiempo de últimos comentarios de 45 días que establece el proceso a 30 días. Originalmente, la propuesta hablaba de reducir el tiempo a 20 días. No tengo en sí una razón para fijar el tiempo en 30 o 20 días. Es simplemente que la primera aproximación fue partir del tiempo original de tiempo de últimos comentarios por la mitad. En el tiempo que tengo siguiendo la lista de políticas, no me ha tocado en alguna ocasión en que haya un comentario en este tiempo de últimos comentarios. Eso no quiere decir que no sea útil el tiempo. De hecho, tampoco hay una media, ¿no? Como para saber cuál es el tiempo óptimo que debe estar ese tiempo de últimos comentarios. Considerando que, pues, muchos de los temas que se tratan son discutidos en la misma lista, son presentados en el foro. Y la comunidad que sigue y que tiene interés en estos temas ha expresado o expresa cotidianamente lo que consideran que les afecta o los puntos a favor o en contra que tienen con una propuesta. He leído algunos comentarios en la lista que hablan de que se está limitando el espacio de participación o de expresión de la comunidad en los últimos comentarios. Pero realmente tampoco hay una forma de medir cuál es el tiempo óptimo para el espacio de últimos comentarios, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, es que 45 días pues sirve para que la comunidad se exprese. Bueno, si 30 días también lo hace o 60 días también lo hace. El principal objetivo de esto es hacer un poco más dinámica la implementación de las políticas, que no se queden estacionadas durante seis semanas en espera de últimos comentarios que en muchas, muchas ocasiones no ocurren. En sí, esa es la intención de la propuesta. El texto incluye especificaciones de en qué partes del manual debe modificarse del proceso para establecer el tiempo máximo de los últimos comentarios. También modificando los diagramas del flujo de las propuestas. Y pues eso es todo lo que incluye la propuesta. Realmente es muy simple. Simplemente cambiar el número que aparece en todos los lugares que dice 45 días, ajustarlo ahora a 30 días. En sí, esa es toda la posición que tengo. Cualquier duda o comentario es bienvenida. Gracias. Bien, muchas gracias Edmundo. Bueno, como decía Edmundo, en verdad, algunos de los comentarios que se discutían en la lista era sobre la cantidad de días de modificar el periodo. Entonces, a ver qué, estaría bueno consultarles a ustedes qué piensan al respecto sobre la cantidad de días. Y también qué piensan con respecto justamente a la propuesta. Si estás de acuerdo o si no, bueno, le doy la palabra a Edwin Salazar. Adelante. Muy buenos días con todos. En realidad, esta propuesta yo la he venido siguiendo de cerca. Mi nombre es Edwin Salazar, desde Ecuador, para los registros. La he venido siguiendo muy de cerca porque me parece interesante. Yo estoy de acuerdo con el mundo en que, si bien es cierto, hay que tratar de dinamizar y quizás darle un poco de agilidad al tema de la implementación. Cuando ya estamos en una etapa final, que digamos, no viene a ser una etapa decisoria. Porque antes de esto ya se ha pasado o se ha tenido otros niveles de análisis, los cuales han permitido que la propuesta llegue a esta etapa. Bueno, más bien ahí, de mi parte, hubo una sugerencia en las listas cuando estuvimos participando en que quería que quizás si se va a reducir de 45, lo más adecuado era que se reduzca a 20 para de esta forma, ya que va a haber una reducción, sea un poquito más sustancial y representativa nada más. Pero tampoco es trascendente, en realidad, si es que la mayoría o entre todos están de acuerdo en que sea 30, sigo apoyando la propuesta porque me parece interesante y felicitaciones del mundo por la propuesta. De mi parte es todo y escucho los comentarios del resto de participantes. Gracias. Bien, muchas gracias Edwin. ¿Alguien más tiene algo para opinar al respecto? ¿Pueda hacerlo? También, o sea, está bueno que compartan su opinión al resto de las personas, por ejemplo, digo, los que están presentes, que opinan, compartir ya su posición a favor o en contra, también es significativo, también para los moderadores a la hora de decidir si la comunidad apoya o no la propuesta. Por ejemplo, en la lista de políticas, hubieron comentarios tanto a favor como en contra, que les parecía que en verdad modificar el proceso, decían que en verdad, discutían más que nada en cuanto a los días y también discutían en cuanto a que si tenía sentido modificarlo o no. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario al respecto, o alguno de los moderadores. Sí, bueno, yo sí quisiera comentar de que es muy importante la participación de toda la comunidad, porque como tú dices, Yanni, es súper importante esto para nosotros, después los moderadores en el foro, poder tomar una decisión al respecto. Entonces, sí, los llamamos a participar a todos y que se involucren en las propuestas. Gracias, Paola. Otro comentario, por ejemplo, que había surgido en la lista, para los que no estaban al tanto, nos habían consultado, bueno, en los últimos años, cuántos comentarios se habían recibido en el periodo de últimos comentarios, y bueno, nosotros les habíamos contestado en la lista, pero bueno, que sobre una propuesta hubo un comentario, y después sobre otra hubieron tres, de un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, ocho, nueve, de diez propuestas más o menos, solamente dos propuestas. Pero bueno, también habían comentarios que eso no era representativo, porque, nada, podía, por el hecho que no pase, no quiere decir que no había que contemplarlo, eso es lo que expresaba la gente en la lista un poco. Y bueno, después también, con respecto, a ver, ahí alguien tiene algún comentario. Mira, ahí Juan comenta que, en particular, esta propuesta ha tenido bastante discusión, y luego esta charla sería bueno que se reforzaran las ideas y los apoyos a la misma para tener una admisión del consenso real. Claro, o sea, Juan, como el moderador, dice eso, que, eso, si bien ha tenido bastante discusión, estaría bueno que quede más definida la opinión de la comunidad, para que los moderadores puedan, a la hora del foro, que surge de vuelta la discusión, poder tener más claro qué es lo que opina la comunidad al respecto. Si están de acuerdo o no, en general, y si se llega a consenso o no. O si también tienen alguna consulta, qué opinan de la cantidad. Primero definir si están de acuerdo o no con la propuesta, y bueno, si están de acuerdo, si les parece bien la cantidad de días que propone Edmundo, o si les parece más, que sea mayor o menor al respecto. ¿Hay alguien que quiera hacer un comentario? Si no puede, por chat o por micrófono también puede hacerlo. Bueno, ahí hay un comentario de Julio Ramírez, que dice, básicamente no hay razón fundamental para que sea 45, ni para que sean 30 días, considero que reducirlo no afectará en nada, y el beneficio es que es más rápido a que se ponga a implementar. Por lo tanto, estoy de acuerdo con reducir el tiempo. Gracias Julio, por compartir tu opinión. Bueno, si alguien más tiene algún comentario para hacer, puede ser de vuelta por el chat o por micrófono, adelante. Bueno, aprovecho la instancia para las que están presentes, recordarles que todas las discusiones, la idea es seguirlas por la lista, y que se puedan ver ahí, que quede registro, y expresar siempre las opiniones de ustedes, para que los moradores puedan tenerlas en cuenta a la hora de la medición del consenso. También les recuerdo de que en la próxima instancia de discusión, además de la lista, va a ser en el próximo foro público de políticas, que va a ser en LACNIC 28, en Montevideo, Uruguay. Así que bueno, también aprovecho para invitarlos a participar del próximo evento de LACNIC y el próximo foro público, que va a ser en la semana del 18 de septiembre. Así que bueno, si nadie tiene alguna consulta más para estar al mundo, o al mundo tú querés agregar algo más, Hola, no, no tengo algún otro comentario, simplemente que todas las opiniones son bienvenidas, y que si consideran que, por ejemplo, que el tiempo del periodo de espera debería ser otro, pues escuchemos opiniones, ¿no? El asunto es llegar a un acuerdo, y que todas las partes queden conformes, o si no todas, la mayoría. Bien, muchas gracias, Edmundo. Así que bueno, entonces, les agradezco a todos por participar, seguimos esta discusión por la lista de políticas, y bueno, que tengan unas buenas tardes o buenos días a cada uno, y continuamos entonces la discusión por la lista. ¿Paula, querés decir algo? Me parece que Edwin tiene algo por allí, quiere decir algo Edwin. Ajá, y Jorge Villa también escribió algo para que lo comentes. Ah, no lo vi, disculpame Jorge. Ahí dice, al final, lo que dice Jorge es, al final esto no es nada científico, que impliquen que tengan que ser una cierta cantidad exacta de días. Así que se logra el efecto de dinamizar el proceso, reduciendo a 30 días. Si en adelante vemos que es mejor otra cantidad, se solicita otra modificación. Bien, y Edwin quiere hacer una intervención. Adelante Edwin, te doy la palabra. Ok, muchas gracias. Únicamente quisiera adicionar a lo que ya había comentado, y bueno, ratificarla en estar de acuerdo con la propuesta. No sé, Edmundo, si quizás podemos, de cierta forma ya en esta sesión, definir los días como para que la política o la propuesta de política sea ya un poco más firme al momento del análisis, o de un análisis que se va a hacer en este caso, en el próximo encuentro. No sé si se considera, como tú decías, que habían de manera inicial tratado o se planificó en que sería adecuado quizás dividir al tiempo a la mitad. Yo estaría de acuerdo, quizás de eso, y no hacerlo como en 30, para, de cierta manera, considerando que se va a hacer ya una modificación, pues más adelante no se tenga que quizás hacer un reajuste adicional, si es que fuese una consideración. En base a la información que se compartió en la discusión a través de la lista de correos, yo estuve muy siguiendo de cerca, estuve siguiendo muy de cerca y estuve pendiente de la información que justo comentaban en este momento, de que de las 10 políticas, dos de estas tenían intervenciones y las otras 8 no. Pues de cierta forma nos deja muy claro que no es que no haya interés, sino que quizás no es necesario en una última instancia o no ha sido necesario en última instancia que se agreguen comentarios adicionales, lo cual de cierta manera ha venido únicamente a dilatar el tiempo de implementación. Sabemos que, o hay, también se discutió en la lista que quizás no es sustancial el tiempo o que no hay ningún apuro de implementación, porque se pasa un periodo aproximadamente entre todo de unos seis meses. Entonces, si en verdad es cierto, no hay ningún apuro, pero se trata de más bien tratar de optimizar los tiempos y yo creo que si en esta vez ya estamos discutiendo esta política en una reducción de su periodo, lo más adecuado sería que apoyo a tu iniciativa, pero en su etapa inicial, digamos de cierta forma, a que sea a la mitad, no que nos quedemos en los 30 días, sino que sea a la mitad, a los 20 días. Entonces, eso únicamente quisiera adicionar y saber si es que existe apoyo, si es que se puede o no hacer y definirlo de una vez a la hora ya como para que en la discusión que va a haber del foro sea planteada ahí un poco más, con una idea un poco más establecida y no todavía aún dejando ese vacío de que se quiere reducir, pero no se ha definido si es que es 30, 20, 40 o el número. Entonces, más bien quizás no sé si hay la posibilidad y saber si es que se puede conseguir eso en este momento con la participación que tenemos. Eso nada más y muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Quedo pendiente igual de la respuesta y saber lo que va a pasar más adelante con esta política. Gracias. Bueno, la versión inicial de la propuesta contemplaba 20 días. Después de lo que estuve revisando en la lista, me parece que es más fácil obtener consenso de reducción del tiempo de espera de implementación de los últimos comentarios. Es más fácil obtener consenso con 30 días que con 20. La percepción general de los comentarios en la lista de los que he visto hacen referencia a que 20 días es demasiado corto para tener o para que la gente que tuviera algún comentario lo expresara. Es la opinión que tienen los comentarios que he leído. Repito, me parece que es más fácil obtener un consenso de reducción del tiempo hablando de 30 días que de 20. Por eso, la segunda versión que es la versión actual de la propuesta contempla 30 días. Gracias, Edmundo. No sé, Edwin, si quieres agregar algo más. No, únicamente entonces que si en realidad se haya más o menos desde el análisis digamos de la propuesta de la política igual sigo estando de acuerdo mi apoyo igual a la implementación de esta nueva política y pues adelante eso nada más muchas gracias. Bien, muchas gracias Edwin y gracias Edmundo. no sé si alguien más quiere opinar algo está en la instancia y si no de vuelta lo puede expresar a través de la lista y estaría bueno que también vuelquen estas opiniones en la lista de los que no lo hicieron para que quede registro. Igual de todas formas el webinar este siempre lo grabamos y lo enviamos para que lo puedan escuchar los que no pudieron asistir. Bueno, entonces gracias a todos por su participación y bueno seguimos la discusión en la lista que tengan muy buenas tardes o buenos días y bueno hasta luego muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos feliz tarde. Ok, hasta luego. Gracias.